Sí, bueno, como gobierno municipal estamos preocupados por la cantidad de animales que existe, a pesar de todos los esfuerzos que venimos realizando de sociabilizar la normativa, tanto nacional, municipal, diferentes acciones, como ser la campaña de vacunación antirrábica, las esterilizaciones, el año pasado se han realizado más de 5.300 cirugías que están registradas dentro de nuestra unidad. Hemos acudido a casi todos los barrios de la ciudad, hablando con cada presidente de barrio, pero lamentablemente vemos día a día la gran problemática que no solo es la sobrepoblación animal, sino la irresponsabilidad que existe por parte de los propietarios de los mismos. Por lo cual vamos a comenzar a actuar con cada presidente de barrio, empezar a llegar a aquellos vecinos irresponsables y poder sancionar como corresponde. ¿Qué tipo de sanciones estaríamos hablando? Las sanciones que nosotros podemos realizar como gobierno municipal, incluye incluso hasta el secuestro de los mismos animales que no hayan cumplido con los acuerdos que podamos nosotros llegar, y hasta sanciones económicas que van entre los 300 bolivianos hasta un poco más de los 3.000 bolivianos, depende del caso. Vamos a estar actuando en casi toda la ciudad, yo creo que queda mucho ahora para el que termine la gestión. Vamos a iniciar, si Dios quiere, a finales de febrero con la campaña de esterilización, para lo cual se va a seguir hablando con los presidentes de distrito, presidentes de barrios, para incidir de manera positiva, llegar a sensibilizar a la población en general, que entiendan que los perros no son para la calle, si tomamos la decisión de tener un animalito es para que lo tengamos en casa. ¡Gracias!